Bueno, pues aquí tenemos las recompensas de Fernando, a ver si le toca algo bueno, y mucha suerte Fernando, ya me vas diciendo lo que te cojo, vale, a ver, a ver, a ver que te toca, Ederson, ¿cuánto te cojo aquí? Ederson, Shousek o Gundogan, cuéntame. Ederson, ok, este es un poco flojito, este es un poco flojo, los tres más baratos te han salido, y a ver, a ver aquí, a ver si tienes algo más de suerte, y Fofana, y ya, qué mala suerte aquí, ¿cuál te pilló? Fofana, ok, bueno, a unas malas Ederson lo puedes entregar y Fofana también, pero bueno. Bueno, pues vamos ahora con la cuenta de Rodrigo, en la anterior no ha habido mucha suerte, pero bueno, a ver si en esta tiene suerte. A ver, el primer pick, Shousek Gundogan, ¿cuál quieres de aquí? Ok, Gundogan, pues Gundogan que se va para ti, si me deja, vale, y el siguiente, a ver, a ver, a ver si tienes suerte, Romariño Harry Kane. ¿Cuál quieres? Joder, espérate, el Romariño este, 4 y 4. No, este tiene una buena stats, eh, y creo que estaba extinto este, pero bueno, sí, es mejor Harry Kane. Harry Kane, ¿no? Vale, pues Harry Kane. Pues ahora. Esos dos, a ver, vamos con el primer sobrecito de la cuenta de Oliver. Y a ver, a ver si hay suerte. No camina, nada, ni brilla. Nada, nada, esto te lo envío para arriba. Esto fuera. Y a ver, a ver si hay suerte. Ni para el este. Yo te quiero seguir en YouTube, pero ya te sigo. F. Nada, un poco sigo, verdad. Esto es para gente nueva, la idea. Hay que respetar a la gente nueva. Pero joder, 13 personas hoy. Ni tan mal. Vale, tengo los megasobres y esto. Vale, sobre de 50. Vale, pues megasobre. Vamos a ver, a ver si hay suerte. Oliver, mucha suerte. No camina. Panel. Español. Extremo izquierdo. Ollarzabal, ¿no? No, no, Muniain. Pues Muniain, ahí está. Muniain y Vendel. Esto te lo mando arriba. Está aquí. Y a ver, a ver. Siguiente megasobre. Venga, hombre. Algo. Un TOTS, aunque sea. Un caminante. Camina. Es normal. Y a ver. Inglés. MD. Bueno, Sancho. Me de 87. Costará 25.000, 30.000 monedas, cosa así. Creo. Pero bueno. Algo es algo. A ver si lo puedes vender. Ah, sí, mire. Burki también. No sé cuánto cuesta Sancho. Mira, veis eso. 30.000. Ah, no. Pues 25.000. Bueno. 20.000 monedas. Una gran cosa, pero bueno. Algo es algo. Venga, otro megasobre. Y a ver, a ver. Este no camina. Y ni panel. Este fuera. Hostia, aquí tiene mucho repetido. Y a ver. Vamos con el megasobre único. Y luego los dos sobre de 50.000. Venga, a ver. Mucha suerte. Esteralgamina. Acerbi, neto, bueno. Estos te los subo. Ah, no, son intransferibles. De momento los sobre flojitos, eh. Quitándome en cuenta que he sacado un TOT. Venga. Esto lo descarto. Y a ver, a ver. Vale, dos sobre de 50. Y a ver, muchísima suerte, Oliver. Y a ver si te toca algo aquí. No camina. Panel, eso sí. Este es el portero. Radeki, ¿no? Sí. Radeki. Joder. Es que la mayoría los tienes. Pues te los mando arriba y luego ya tú. Supongo que si los quieren meter un SBC luego. Y vamos con el siguiente. El último, a ver. Por lo menos algo. Nada, no camina. Y ni panel este. Qué mal. Mal, mal. Pues nada, lo siento mucho. Lo siento mucho, Oliver. Bueno, y ahora vamos con... Con mi cuenta, claro. Bueno. Pues estamos ya aquí con mis recompensas. Oro 2. Me sobraron 3 partidos al final. Y a ver, a ver. A ver si toca algo. Por favor, hombre. Algo que puedo usar este cinde. Vamos aquí. Y el primero es... A ver. Shousek y Gundogan. Voy a pillar a Gundogan por media, pero... Y a ver, aquí este. Y a ver, a ver. Y Shousek y Gundogan. ¿Los dos iguales? Pues Shousek. Vaya mierda, chaval. Vaya basura. Los dos rojos. Hagan al no. Vale, a ver. Otra predicción. A ver si os quedan puntos. Sale tot, sí o no. Esta de un minuto, ¿vale? Ala. Dadle. Vaya mierda, tú. El Shousek y el otro. Es que me cago en la puta, tío. No me tocan nada, ni. Tenemos 14 sobres. Sí, una que gano, pero a mí no me da ganar allá. Hace hasta la polla. Ni el asegurado, eh. El asegurado, qué asco. Mount al lado de 100 en una 442. ¿Va bien? Es que Mount... No sé. A mí no me... No me convence Mount. La verdad. ¿En serio? ¿En serio hay 10.000 puntos en el no? Es coña, ¿no? ¿No? Que Sergio ha votado... 4.000 puntos. Que hijos de puta. Nada, Rodrigo. ¿Sabes por qué tú no ganas ninguno? Porque confías en mí. Y quieren lo mejor para mí. Venga. Vale. Pues vamos con mis... Vamos con mis sobres. Y a ver, a ver. A ver si toca un dots o algo. Ojalá. A ver, el primero... El primero no camina. Ni panel. Ni panel. Vamos con el segundo. Este no va a tocar nada. Uno único. Me... Aquí no va a tocar nada. ¿Ves? Y nada. Ni brilla. Vamos con este. Y a ver, a ver. El tercero. Y en este no camina. Y ni panel. Fabián. Fabián. Y nada. Vamos con los megasobres. Ah, no. Lo tengo este. Mira. Vamos a abrir este. Panel. En el 75. Francés. Eib. Dembélé. Vale. Pues vamos con este. Y a ver, a ver. A ver qué sale aquí. No camina. Panel. Brasileño. Central. Del Chelsea. Mira. Tiago Silva. Por lo menos. Lo... Yo creo que lo puedo vender. Así es. Lo vendo y fuera. Ala. Monedas. Vamos aquí. Con este también. Y a ver. Un Tots. Que solo he sacado dos. Joder. Nada. Y nada. No me toca nada, eh. Es que nunca. O sea, llevo tiempo ya sin sacar algo usable. Y yo digo, va, me va a tocar algo en los rojos. Y tal. Me apoya, me va a tocar. Nada. Panel. Panel. Es decir, panel es a punta para. Digo, si como me toque otra vez el otro. Fernandinho. Afuera. A ver este. Ni camina ni panel este. Ve. Vaya tela. Sobre de oro único. Sobre de oro único. Ni camina ni panel. De verdad, macho. Ni uno. Ni un 85 de... De la Liga de Arabia Sudí. Tronco. Ni uno. Joder. De verdad. Vamos con este. Vamos con este. Camina. Normal. Inglés. Eh. Arnold. Arnold. No sé cuánto costará Arnold. A ver. Si lo puedo vender, claro. Que no lo sé. Ah, pues sí, mira. Arnold, Donnarumma. Bueno, bueno. Por lo menos puedo vender cosas. Arnold son 26.000. Y el Donnarumma serán... 10.000. Bueno, 30.000 monedas en este sobre. Arnold, Totti. Sí. De... De... Ya hace tiempo. De ese. Es lo último que me toco. Camina. Tots. Joder. De todos los que había. Todos los que costaban pasta. A ver, está bien. Ha salido Tots. Pero joder. De todos los que había, macho. Un momento. Voy a mirar. ¿Cuánto cuesta? 60.000. Creo que cuesta este, ¿no? Este cuesta... 60.000. Está bien. Pero joder. De todos los que hay. Todos los Tots. Que hay de la Premium. Me toca este. En fin. A 60.000 este. Para arriba. Fuera. Y fuera. Vamos con los siguientes. A ver, le vamos a con Tots. Por lo menos. Vamos a actualizar la cifra. No camina. Panel. Pensé que era un icono. Así de repente. Yo he visto a Gale y digo. Gale es extremo. Yo pensé que era un icono. Ojo. Doble if. No importa. A mí los if. Y esto fuera. Venga, otro Tots, hombre. Otro Tots. Y a ver, este no camina. Panel, eso sí. Aranguiz aquí. Y a ver. Y Hakimi, López, Pallet. Bueno, a ver. Medias, pero. No las quiero. Y vamos con el último mega sobre. Y a ver, a ver. A ver si sale algo. Y ni caminante. Panel, eso sí. Holandés. Defensa central. Delete. Medio 85. A ver, monedas hemos sacado alguna. Pero, joder. Cuesta sacar algo, macho. Delete para arriba. Y ya está.